Vamos al living, ya estamos con nuestra primera invitada que vamos a recibir con un fuerte aplauso, Pilar Cervaedra, nuestra compañía fundadora de Con Cannabis. Bienvenida, Pili, ¿cómo estás? Gracias, Chaviria. Gracias, chicos. Un placer. Un placer enorme recibirte. Quiero que partamos de la base de que le cuentes a los que nos están viendo quiénes son Con Cannabis, quiénes conforman esta comunidad y qué objetivos persiguen. Bueno, gracias por la pregunta. Con Cannabis es una comunidad en realidad que fundé hace varios años. El objetivo siempre fue asesorar personas. Hace cuatro años la realidad de ese momento no era la misma que ahora, ni legalmente ni socialmente. Empecé con asesoramiento para personas que necesitaban acercarse al aceite y a profesionales que estuvieran capacitados en cannabis medicinal. Lo que hacía era hacerles un par de preguntas y derivarlos a consultorios y también derivarlos a lugares a donde podían adquirir un buen aceite. Así que bueno, eso fue creciendo, se armó una comunidad grande. En realidad, yo le llamo comunidad porque si bien yo fui la que lo fundé, en realidad es un trabajo en equipo. Yo me siento como una especie de link entre la planta y las personas que lo necesitan. Mi objetivo es ayudar a la gente y sobre todo brindar información. ¿Qué propiedades tiene el aceite de cannabis? ¿Quiénes son las personas que lo necesitan? ¿Para qué se puede utilizar? El aceite de cannabis, en realidad la planta de cannabis es una planta, un ser vivo en el que se le extrae una mielcita que se le llama extracto justamente. Y ese extracto se puede diluir en diferentes aceites. Es muy común diluirlo en aceite de oliva, en aceite de coco, de almendras. Eso lo hace que esté, bueno, justamente fácil de dosificar. Se viene en, la presentación generalmente es en goteritos y es sublingual. Ese es el aceite de cannabis. Hay muchos derivados, pero el aceite en sí que es tan conocido hoy en día, por suerte, lo que hace es ayudar a personas con diferentes dolencias, enfermedades o estados. Por ejemplo, puede ser, se usa mucho para el dolor, se usa mucho para, por ejemplo, para personas grandes que ya tienen un dolor, digamos, físico de desgaste común de la edad. También para gente muy joven que sufre ansiedad, insomnio, hoy en día es muy común el estrés, con todo lo que pasó con el confinamiento. Por ejemplo, el año pasado hubo como un revuelo muy grande con mucha gente con mucha ansiedad y con insomnio. Eso sirve para calmar esas dolencias. Exacto, las propiedades del aceite, las propiedades de la planta, mejor dicho, ayuda progresivamente. Es una terapia, se le dice terapia porque es algo que hay que hacer constantemente, todos los días. Es como un tratamiento. Un tratamiento que acompaña a lo que te esté pasando y de a poquito vas a ir sintiendo algunas diferencias. Y es importante estar acompañado de un profesional de la salud, capacitado. ¿Y esto lo hace algún laboratorio? ¿Cómo se hace el aceite? Eso se me ocurrió, o es de elaboración artesanal. Hay dos maneras que se pueden hacer. Hoy legalmente, por suerte, estamos como mucho mejor parados en el sentido de que se puede elaborar profesionalmente, de manera industrial, en laboratorios, con máquinas especiales, por supuesto, como cualquier laboratorio. Pero también la ley nos permite, y la planta que es tan generosa, permite hacerlo de manera casera, en la privacidad de tu hogar. Legalmente uno puede tener plantas de cannabis en su casa. ¿Ah, sí? Ya a nivel nacional, la ley nos permite tener seis metros cuadrados de hasta nueve plantas floreciendo. Eso es importante saberlo. Existe un registro nacional que se llama Reparocan, que se puede bajar la aplicación o se puede leer en miargentina.com. Por ahí uno se puede registrar junto con el acompañamiento de un médico. Y ya que has registrado, entonces sos un usuario o una usuaria legal. De esa manera vos podés tener plantas en tu casa. Puedes también transportar por todo el territorio argentino hasta 40 gramos de flores secas, que es muchísimo. Es una buena cantidad para hacer aceite, por lo menos. Pero solamente aclarar para hacer aceite o para uso medicinal. Para uso... No recreativo. Para consumo personal. Para consumo personal. Ajá. Y después también podés trasladar por todo el territorio argentino hasta seis goteros de 30 mililitros, creo, con voz. Entonces hoy en día es fundamental esta ley porque lo que permite es que, por ejemplo, si yo hoy quisiera viajar a Buenos Aires y yo tomo mi aceitito... Claro, lo puedo llevar conmigo. Y estoy registrada, tengo en mi teléfono, en la aplicación, o lo puedo imprimir también, este permiso que me permite justamente, perdón por la redundancia, viajar en avión o en colectivo con, por ejemplo, mis 40 gramos de flores. Qué bueno que el gobierno se haya abierto un poco y que permita esto en esta aplicación. ¿Te has puesto en contacto con la gente de Santa Rosa que tanto hablamos en los últimos meses que tienen un gran proyecto de cannabis? Justamente vengo de reunirme con las personas de la Municipalidad de Luján de Cuyo y les conté cómo Santa Rosa ahora está como en boca de muchas personas porque hay varios proyectos de cultivo industrial, porque Mendoza tiene una ley muy generosa para lo que es, lo que es, ¿cómo se dice? Ay, no me salió la palabra. Inversiones, inversiones privadas, perdón. Inversiones privadas, entonces ya Santa Rosa ha firmado algunos convenios, se podría decir que bajo estrictos protocolos que ya se pueden leer también en el boletín oficial, las empresas privadas sin la necesidad de que esté el Estado metido, como sucede por ejemplo en Jujuy o en San Juan, se puede hacer de manera privada al 100%, gente con mucho dinero y con capacidad y recursos humanos pueden ya cultivar de manera industrial. Santa Rosa es uno de los lugares, pero en realidad el plan es que se cultive y se genere industria en toda Mendoza. Yo nací, soy nacida en Luján de Cuyo y ahora estoy por hacer un evento, que podemos hablar si quieren ahora, en Luján de Cuyo y a mí me gustaría que se descentralice un poco todo, que no suceda todo en un solo lugar porque Mendoza es un territorio grande y tiene climas muy variados. Entonces, al ser un cultivo que por lo general se hace, es como un cultivo híbrido, se le dice a algo que empieza quizás indoor, se le dice bajo techo, calpones, luego también uno puede ir creciendo asilo abierto. Una consulta vinculada a esto del aceite, gente que quizás desconoce el tema, ¿traga algún tipo de consecuencia, por ejemplo, o genera algún tipo de adicción, efectos secundarios? Ajá, que la gente que por ahí desconoce del tema. Sí, es muy buena la pregunta porque la planta tiene varios activos, digamos, tiene diferentes canabinoides, ¿verdad? Eso se le dice a las propiedades que tiene la planta. En el laboratorio se le extrae este extracto, esta mielcita que yo les cuento y según la genética de la planta o la manera de extraer, uno puede traer un canabinoide muy famoso, un fitocanabinoide muy famoso que se llama CBD, que quizás ya lo han escuchado, en muchos lugares del mundo se vende de manera libre, sin receta, y otro de los canabinoides muy importantes para la medicina se llama THC. También quizás lo han escuchado hablar porque en el uso recreativo o uso adulto, como también se le dice, el THC es lo que te vuela y te vuela justamente porque es psicoactivo. Entonces, para algunas enfermedades y para algunas patologías, se podría decir, para algunas personas con un historial clínico en el que, por ejemplo, tienen algún temita neurológico, cardiovascular, depresión alta, el THC tiene que estar muy acompañado del profesional encima. Muchas veces ni siquiera se les da THC a esas personas y se les da aceititos de CBD puro. Está bueno que la gente sepa que tiene que estar acompañado con un profesional. Tiene que estar siempre con un profesional. Y en este evento que vas a realizar, para que la gente sepa un poco, ¿con qué se van a encontrar? O sea, van a conocer un poquito más del aceite, de esto que estás hablando. No es que van a entrar y que van a fumar, por decirlo así, solamente va a ser de conocimiento. Claro, también la diferencia es de fumar y consumir aceite. Totalmente, porque viste que uno por ahí como que lo ve mal, si decís, pero está bueno que cuentes por si alguien se quiere acercar. ¿De qué va el evento? El evento va a ser el 6 de noviembre en la Expo de la Misión, que es hoy lo que es Velvet y Taberna. Claro, sí, calle Viamonte de Chacras. Exacto. Ahí es un lugar bastante grande en donde la gente va a encontrar, se compra la entrada, se puede comprar online o se puede comprar en un lugar en el barrio Bombal, que podemos compartir si quieren, físicamente la entrada, para una entrada presencial. Entonces, uno cuando entra va a poder contemplar un poco de, como que la entrada es bien dinamena, con un poco de arte y un poco merchandising, pero ya cuando entras al predio en sí te he echado, con todos los cuidados que corresponden, vamos a poder encontrar stands de diferentes empresas. Claro. Es muy empresarial, es básicamente un evento empresarial en donde vas a poder encontrar, por ejemplo, laboratorios, consultorios, vas a poder asesorarte legalmente. ¿Vas a poder comprar? Se van a poder comprar, todo lo que esté dentro del marco legal se va a poder comprar. Bien. Lo que por ahí no puedas hacer ahí in situ es comprar aceite porque es ilegal, digamos, es como un gris. Ahí mismo no vas a poder comprar porque te van a poder decir dónde comprarlo, quizás online. Ah, perfecto. Claro. Pero ahí mismo va a ser todo bastante cuidado porque en realidad mi mensaje es ese. Yo sé que cuando uno hace las cosas responsablemente a las personas que vienen con ese prejuicio o ese miedo de la marihuana, que qué es, que por qué yo ahora, cómo me va a hacer esto tan bien, por qué escuché que a mi prima o a mi abuelo le hacía bien, si en realidad se habla de droga. Bueno, quiero sacar ese prejuicio porque no es una droga peligrosa, es, ahora te voy a contestar tu respuesta con esto, es una flor, es una planta medicinal milenaria en la que hay que consumirla responsablemente, pero tiene muchos beneficios. Y al tomarla uno en aceite o en vaporizadores, que también se les llama cigarrillos electrónicos, los ubican, también vienen cremas. Entonces vamos a poder conocer todas las variedades que existen dentro de lo que se le dice la industria medicinal, diferentes maneras de vaporizarlo. Vamos a poder explicar justamente bien esto, la diferencia entre CBD y THC. Van a venir médicos de Buenos Aires, un médico pediatra que para mí es el rockstar del cannabis medicinal, estoy como mi ídolo y logré que viniera, porque es pediatra y para todo lo que es niñas y niños, es un tema delicado, obviamente, porque imagínate que para consumo propio hay gente con prejuicio, imagínate para dárselo a su hija y a su hija. Y me imagino que la gente más grande por ahí es la que más le cuesta poder incorporarlo. Creo que hay una organización de madres cultivas, algo así. Hay de todo un poco. Que hay una organización de madres. Claro, yo no puedo dejar de mencionar a Mamá Cultiva, que fue para mí, mi musa, todas esas madres que lograron, creo que con mucho activismo, poner en foco el tema y junto con otras asociaciones y fundaciones, lograron meter en, justamente, esas fueron una del gran peso que lograron, y logramos, meter la ley justamente, y que hoy se pueda consumir el aceite, no solamente personas con epilepsia refractaria, que es lo que antes se podía, era acotadísimo, que además era todo como que quedaba chico. ¿Pero por qué pensás que hace cuatro años atrás tenían una forma de pensar y ahí la cambiaron? ¿En qué va eso? Yo creo que es falta de educación. Por eso mi misión, yo creo que en esta vida ahora, desde hace cuatro o cinco años que estoy con esto, no me puedo dedicar a otra cosa. Realmente veo cómo cambia una cabeza con un poquito de información y cómo ayuda. Como yo te contaba, estoy asesorando personas con mucho dolor y mucho sufrimiento, y animales también, en situaciones muy, muy dolorosas, que dejan el aceite o el cannabis como última instancia. Claro. Y ven que en cinco días me llaman y me dicen, no puedo creer, llorando, agradecidos, yo les digo, no me agradezcan a mí, agradezcan a la planta, a ustedes, a su constancia, porque es algo que no debería ser la última opción. Yo creo que tendría que ser una de las primeras. Para eso necesitamos profesionales capacitados y por eso traemos conocimiento. Es lo más importante. Para eso traemos médicos y médicas para que les hablen en el vocabulario que ellos se manejan a otros profesionales, mendocinos, que me gustaría capacitar a mi provincia. Creo que tenemos mucho potencial. Ya he visto muchos médicos y muchas médicas con ganas de aprender y veo que también muchos pacientes, que son mis amigos o gente conocida, ya sus médicos le empiezan a decir, mirá, bueno, sí, probá, yo no sé mucho. Comienza a ser una opción. Antes era, no, y ahora es, bueno, fíjate, si concedí, si te hace bien. Entonces yo creo que se hace un granito de arena. Vamos rompiendo prejuicios de distintas cosas. Claro, con un respaldo médico que es lo más importante para que la gente se quede tranquila. Y perdón que nunca te respondí, si tiene algún, tiene los aceites que tienen un poco de THC, puede ser que tengan estos efectos no deseados en estas personas que enumeré, gente que tenga temas neurológicos, cardiovasculares, depresión alta, pero el CBD prácticamente no tiene efectos adversos no deseados. Te puede dar sueños, pero lo que te pasa es que te cambia tanto el humor, ayuda a modular el cuerpo. Lo que hace el aceite medicinal es todo lo que esté muy deprimido, te lo levanta y todo lo que esté muy elevado, te lo equilibra, te modula, se le dice. Bueno, está buenísimo que en esos casos consulten con un profesional para hacerlo de la manera más ordenada posible. Y reiteramos la invitación, próximo 6 de noviembre, de manera presencial o online, vas a poder participar de este evento con Cannabis Mendoza. Toda la información está en las redes sociales para que sepan dónde pueden sacar las entradas, cuáles son los profesionales que van a asistir, quienes estén interesados en tener un poquito más de información sobre este tema. Pili, ha sido un placer enorme tenerte con vosotros. Contarles la dirección web del evento. www.mendozaconcannabis.com.ar